Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a tratar uno de los conocidos cuadros de Francisco de Goya, Duelo a garrotazos. Espero que os guste el vídeo. Duelo a garrotazos. La obra mostrada es del pintor aragonés Francisco de Goya. Se realiza entre 1820 y 1823 para formar parte de la etapa final o de pintura negra del reputado artista. Francisco de Goya, nacido en 1746 y finado en el ostracismo en 1828, fue un pintor liberal e intelectual español. Su faceta más destacada es la que se pone en valor a través de este cuadro. En función a sus obras, podemos distinguir tres etapas. La de juventud, la de madurez y la final, caracterizada por las pinturas negras. Esta última etapa, o etapa de vejez, se caracteriza por ser una etapa de reclusión para Francisco de Goya. No sale de su casa, situada en la Quinta del Sordo. Al mismo tiempo, podríamos decir que las 14 obras que compondrán estas pinturas negras son una muestra de lo peor del ser humano. Esa denominación de pinturas negras viene dada por la existencia de tonalidades oscuras. El contexto histórico que rodea al cuadro es el del trienio liberal, con el restablecimiento de la Constitución de 1812 y la formación de una monarquía parlamentaria. Diferentes propuestas, catalogadas como altamente progresistas, se llevarán a cabo desde las Cortes, como es la aparición de una ley de imprenta, la disolución de órdenes monacales o la formación de una milicia nacional. En Europa, hay un contexto que englobará al trienio liberal, o en el que también estará enmarcado. Esta etapa en Europa se cataloga como la restauración. En lo relativo a la obra, lo más aceptado generalmente es que se represente una lucha fratricida entre españoles. Muestra los bandos que se enfrentarán en diferentes ocasiones a lo largo del siglo XIX. Esos bandos son liberales y absolutistas. La existencia de una pelea es algo apreciable a simple vista, ya que ambos portan un garrote y tienen una disposición corporal que incita a esto. Según diferentes autores, se dispone a golpearse hasta la extenuación, ya que sus rodillas se encuentran enterradas. El único color presente en la obra está en el cielo y en el paisaje, no entre los hombres. Esto nos hace reflexionar sobre la condición humana. Pero realmente, ¿qué querría decirnos Goya? ¿Qué son las pinturas negras de Goya? ¿En qué contexto europeo se enmarca? ¿Qué bandos pretende representar y qué ideas políticas hay detrás de cada uno? ¿Qué mensaje se puede interpretar o se puede sacar de esta pintura? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Gracias.